y ahí Colombre Valonso con el centro está Álvarez Martínez Silva, ¡Gol! 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 ¡Gol de Peñarol! Y aparece su goleador y aparece Agustín Álvarez Martínez apareció el Canario pero todos los elogios por la jugada previa se la lleva Máximo Alonso intentó interceptar la pelota Facundo Silva pero se la termina metiendo en el arco y a los 12 minutos del segundo tiempo cuando Peñarol arrancó intentando derivar la pelota por derecha el balón fue por la izquierda Alonso se metió el Canario definió pone el primero Peñarol 1 Villa Español a 0 decisivo Alonso por todo lo que hizo y hasta por cómo cierra la jugada una situación en la que Álvarez Martínez va siempre buscando un lugar para quedar bastante libre si la pelota venía hace una rápida diagonal para ganarle la posición al marcador Puente y después cuando la pelota va al arco no está la mejor defensa del arquero que igual queda a contrapié y sorprendido una muy buena jugada de Alonso todo bien hecho por parte del juvenil Carbonero porque además vio el momento que pica que encuentra el espacio que deja por el camino a Puente Álvarez Martínez y le coloca la pelota en la cabeza no la pudo contener el arquero Peñarol ahora sí pone las cosas en su lugar golazo de Cololó Sport 8-90 sí, sí separó todo el banco separaron los suplentes sobre el cuarto árbitro ahí está con un corte en el pómulo derecho del jugador de Villa Española ahí ustedes pueden escuchar los reclamos de los suplentes de Villa Española para el primer árbitro asistente Agustín Benizo tiro libre para Villa Española se va a adelantar Facundo Silva mirá hasta dónde fue el arquero tiro libre en la mitad de la cancha que hará efectivo Silva busca Villa Española en el cierre adelantado Alonso gol 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 de Silva gol del arquero increíble increíble señoras y señores un remate de Facundo Silva en su campo prácticamente en la mitad de la cancha lo vio adelantado a Dobson la pelota fue y se le coló al arquero que no lo puede creer que no da crédito un golón de Silva tremenda definición del número uno el error de Dobson le cuesta los puntos al carbonero en el epílogo en el cierre del encuentro ver para creer gol de Silva en el minuto cuarenta y siete están uno a uno histórico después veremos cómo termina el partido pero lo que hizo el arquero pasará para para toda la vida quedará en la historia un error difícil de entender por parte de Dobson pero la patada del arquero desde su campo me hace acordar mucho aquel gol de Chilabert frente a Burgos desde la mitad de la cancha jugando para Vélez contra River esto no se lo saca a nadie de la cabeza de todo lo que estamos viendo el partido la confusión de Dobson refleja todo lo que pasó en Peñarol llamativamente Dobson se acaba de comer un gol increíble esto no le quita mérito a Facundo Silva el arquero de Villa Española que queda para la mejor historia del equipo visitante con lazo de Cololó Sport 890 señoras y señores acabamos de ver un gol histórico por la forma por el momento por el lugar de donde le pega la pelota Silva el arquero de Villa Española en la mitad de la cancha que significa el empate para el equipo que hoy en cancha dirige Gastón Peralta por favor voy se realizó la última variante en Peñarol ingresó el número 34 el futbolista Nicolás García ya dejó el campo Valentín Rodríguez lo que hizo un golazo pagar diste tu celular iscariando un QR con mercado pago mercado pago de ahora y en adelante va a salir desde el fondo Silva va a pitar falses señoras y señores empata Villa Española en el cierre mismo del encuentro la busca Tizón ahí está Tizón juega por este lado la marca de Canovio viene la pelota a la mitad de la cancha para Enriquero hay falta hay falta de Cajelmacher sobre Enriquero va a pitar el árbitro señoras y señores final 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 pita falses han empatado 1-1 Peñarol y Villa Española más allá de la trascendencia de la importancia del resultado el gol de Silva quedará para la historia increíble definición lo van a apoyar a Dobson sus compañeros han empatado 1-1 en el campeón del siglo Martín muy fuerte todo lo que pasó muy fuerte pasó de todo en el final desde una jugada que pudo haber sido roja para Agustín Álvarez por el codazo contra Tizón a este hecho que queda para toda la vida el gol del arquero es muy poco común obviamente un gol de un arquero pero menos todavía un gol que nace de un tiro libre en el campo de Villa Española que lo transforma en el gol de su vida el arquero Silva la verdad que es increíble más allá de todo esto que yo sé que el impacto grande es el gol que hace un arquero Peñarol empata un partido o le empatan un partido a Peñarol en el que paga con el resultado final la no sé es como la dejadez que tuvo en varios momentos del partido como que nunca se dio cuenta de de que había que acelerar un poco más por el partido que había que meter un poquito más a más más allá de haber jugado un poquito más fuerte todo lo que pasó principalmente lo del final bueno increíble esto es para Peñarol un golpe un golpe porque digamos las cosas claras o sea Villa Española al lado de este plantel de Peñarol tiene muy poco muy poco y sin embargo se encuentra con un resultado que para Villa Española es agua en el desierto es brutal porque a más no tenía ni cómo le costaba hasta generar alguna situación sobre el arco de Dawson que fue casi que un espectador y sin embargo en ese final cuando ya el banco de Villa Española estaba muy molesto con Falce por el codo arriba sobre tizón de Agustín Álvarez Martínez el tiro libre pero una cosa increíble porque además Dawson refleja la propia confusión de todo el equipo algo que jamás comete Dawson salió quiso retroceder y cuando quiso acordar la pelota se le metió bueno esto es historia pura para Villa Española historia pura para Facundo Silva Villa Española consigue un resultado increíble aquí en el campeonato ponéme a Gastón Peralta a ver qué dice el técnico de Villa Española en la jornada de hoy sí fue un partido parejo y creo que hicimos un buen trabajo gracias bueno muchas gracias bueno ahí estaba Peralta ya se va a venir Mauricio Larriera el técnico de Peñarol conversando con la transmisión televisiva con el señor Miguel Pastorino vamos a ver qué dice Larriera después de este empate 1-1 ponelo por favor y una no puedo decir mucho o sea una especie de blooper lamentablemente pero no puedo reprochar nada a a esa pelota sobre todo al arquero a Kevin que bueno el partido pasado nos nos termina dando la posibilidad de los tres puntos fue algo medio increíble nos han pasado un montón de cuestiones que con esto espero que se cierren esas esas cuestiones que nos vienen pasando pero bueno no solo en el juego estoy hablando de otro tipo de cosas que hasta son hasta más importantes que el propio juego ¿a qué te referías con qué caos que es esto esto es un caos? claro que estábamos estábamos muy desordenados estábamos defendiendo muy mal cuando este se suponía que teníamos que tener mucha tranquilidad porque de hecho habíamos puesto jugadores para tener la pelota y que no no fuera tan caótico la forma en la que estamos defendiendo tan desordenada y bueno cometiendo faltas en zonas donde habitualmente no las cometemos ibas a sacar Alonso lo dejas genera el gol si bueno son esos no sé a veces esos pálpitos o determinadas cuestiones porque tenía ciertas dudas esto cuando vamos a hacer cambios tenemos un montón de elementos en cuenta y bueno optamos por darle amplitud con Alonso por izquierda porque si no iba a quedar Cristian Oliveira a perfil cambiado y bueno aparte de Alonso hay una cuestión que me dijo un compañero cuando llegué al club que mejora mucho en los segundos tiempos entonces hay veces que hay que utilizar la intuición también ¿de cara al clásico qué? un subtotal ¿cómo estamos? a ver bueno venimos bien en algunos aspectos pero venimos defeccionando en otros porque vuelvo a repetir perdemos dos puntos de local este es un partido es otro campeonato ¿no? este partido que viene es un partido que es otro campeonato esperemos llegar de la mejor manera después de esto tendremos que recuperarnos en varios aspectos muchas gracias a ustedes gracias gracias ahí estaba Mauricio Larriera el técnico de Peñarol señoras señores ya se viene Martín y Mauro para su comentario final de este empate increíble histórico por la forma en que se da en el último minuto de los descuentos el gol del arquero de Villa Española Facundo Silva con un remate de mitad de cancha lo ve adelantado Dobson retrocede no llega y se termina consumando el empate de Villa Española frente a Peñarol señoras señores ha sido un placer enorme acompañarlos ya comentan Martín Charquero y Mauro Más a través de la Deportiva del Uruguay